El gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un llamado a las y los jóvenes tamolipecos a que apuesten por una vida sana y plena, lejos de las adicciones, y expresó todo su respaldo a la campaña nacional Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones y Te Drogas Te Dañas, que se pone en marcha este lunes en toda la República Mexicana. Esta mañana en el Congreso del Estado, Villarreal Anaya expresó su reconocimiento a las y los maestros que tendrán una tarea fundamental en la Estrategia Nacional contra las Adicciones emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.